Existen personas que me escriben o me buscan y me piden alguna asesoría o consulta y se les brinda una orientación de acuerdo a su situación actual, pero también existen algunas personas que vienen directamente y me dicen hermano yo quiero un trabajo de abrecaminos o un trabajo de llamaclientes o un trabajo de levantanegocio. Bueno, es importante mi hermanos entender el contexto de cada trabajo. Primero que nada es importante que ustedes sepan que no es posible que un solo trabajo englobe todas las situaciones que ustedes buscan. ¿Por qué? Porque cada trabajo va enfocado en un área totalmente diferente, un área específica. Tenemos que entender que cada trabajo tiene un objetivo fijo y que no podemos revolver una cosa con la otra. Si bien es verdad que se pueden hacer trabajos en conjunto, cada trabajo va dirigido hacia una meta, hacia un objetivo fijo. En el caso particular de los trabajos de abrecaminos yo siempre les he comentado que son los trabajos más generalizados porque engloban el amor, engloban la salud, engloban el dinero, engloban la suerte en general. Si tú no estás buscando algo específico, sino que más bien se te abran los caminos y conforme vayas caminando tú tomes las decisiones que tú quieres, el trabajo de abrecaminos es perfecto para ti. A lo mejor no tienes un rumbo, no tienes una idea clara de qué hacer con tu vida. El trabajo de abrecaminos va a permitir que conforme tú vayas avanzando se te presenten las opciones y tú tomes lo que más te convenga. Eso es en el trabajo de abrecaminos. Ahora, en el caso particular del trabajo de vendinero, yo siempre he dicho que ese trabajo va englobado únicamente a lo económico. Seas trabajador, seas negociante, seas ama de casa inclusive, porque también las amas de casa pueden recibir dinero, claro que sí. Entonces, el trabajo de vendinero busca atraer esa fortuna económica de cualquier modo y bajo cualquier circunstancia. Pero solamente va englobado al dinero, no va englobado a la buena suerte, no va englobado a que te vayan a llegar clientes, no va englobado. Te puede traer clientes de manera indirecta, porque obviamente es un trabajo de vendinero, pero no solamente se va a centrar en eso, sino que puede llegarte dinero de diferentes formas y de diferentes vías. Entonces, en el trabajo de llama clientes, como su nombre lo dice, va englobado para todas aquellas personas que tienen algún negocio, que a lo mejor están pasando por una temporada baja en sus locales, en sus negocios. Una persona que apenas está emprendiendo, que está iniciando con su negocito, el trabajo de llama clientes es muy bueno. Lo mismo con el trabajo de levantanegocio. Los negocios que están a punto de quebrar, los negocios que están pasando por una mala racha, el trabajo de levantanegocios es muy bueno. Sin embargo, mis hermanos, también hay otro punto muy, pero muy importante. Aquí la cuestión es que si el negocio está yendo mal por cuestiones naturales, sí se puede hacer el trabajo directamente. Pero si en la consulta de las cartas, si en la consulta nosotros vemos que el negocio o tu mala suerte como persona en el amor, en la salud o en el dinero, es causada por brujería, por segundas o terceras personas, entonces no podemos hacer directamente ninguno de esos trabajos. No podemos hacer directamente el trabajo de abrecaminos, ni el de vendinero, ni el de levantanegocio. ¿Por qué? Porque como hay brujería de por medio, lo primero que tendríamos que hacer es limpiar y proteger a esa persona. ¿Y por qué siempre meto la protección y la limpia al mismo tiempo? Bueno, yo ya les he explicado que si una persona se tomó el tiempo de hacerles brujería una vez, lo va a volver a hacer, mis hermanos, lo va a volver a hacer. Así que yo veo como un error que muchos brujos los limpien y ahí queda todo. No, eso no sirve. Lo voy a decir porque no sirve. Porque si yo los limpio hoy y esa persona se da cuenta que yo los limpie mañana, pasado, en una semana o en un mes, esa persona les va a volver a poner el trabajo. Porque como les repito, si esa persona se tomó la molestia de hacer el trabajo una vez, se los va a volver a poner. Tengan la seguridad que se los va a volver a hacer. Entonces, yo hago el trabajo de limpia y hago un trabajo de protección. El de limpia para quitar el daño y el de protección para protegerlos y evitar que le vuelvan a poner a colocar ese tipo de trabajos. Entonces, son cuestiones que se tienen que analizar y ver qué es lo que más te conviene. Primero que nada, ver que estés limpio, que no traigas algo cargando, alguna cadena o grillete de negatividad, que te hayan puesto algún muerto, algún entierro, algún enfrascamiento, brujería con el diablo, con la santa muerte o demás. Si tú estás limpio, podemos proceder a hacer un trabajo de abrecaminos, un trabajo de vendinero, un trabajo de llamar clientes, levanta negocios o lo que tú quieras. Y pasa exactamente lo mismo con los trabajos de amor, pero eso lo hablaremos en otros temas. Un fuerte saludo a todos ustedes, hermanos, que Dios me los bendiga y tan si aún me los cuide. Por favor, mándenme mensaje aquí en la página privada. Como se les ha dicho, yo no tengo número de teléfono. No se dejen engañar por personas que ponen números falsos, perfiles falsos. Esta es mi única página y la página de YouTube que está anclada a esta misma página de Facebook. Yo creo a sus órdenes y cualquier cosa, envíenme un mensaje privado. Ya saben que yo no cobro por hacer los trabajos esotéricos, solamente cobro los materiales.